Encontrar la información manejada por el Congreso de la República, las asambleas y los consejos del país ahora es más fácil gracias a la tecnología. Con la iniciativa Corporaciones en Línea que lidera el Ministerio TIC, hoy los ciudadanos pueden conocer más sobre la conformación de las entidades y sus funcionarios. Solo se debe ingresar al enlace que señala el nombre de la corporación en línea y seleccionar la información de interés. A través de esta nueva herramienta, el ciudadano podrá, primero, conocer a los representantes de la corporación según su lugar de nacimiento, filiación política y nivel de estudios. Segundo, conocer la votación que determinó la conformación de la corporación. Se puede filtrar la información por fecha, tipo de lista y de partido político. Tercero, conocer los proyectos de ley, acuerdo u ordenanza que se radican en las corporaciones y suscribirse para recibir la información oportunamente de manera periódica en su cuenta de correo. Lo puede hacer seleccionando el tema de interés o una comisión determinada. En el año 2012, la herramienta estará disponible en los sitios web del Congreso de la República, Senado y Cámara, Consejo de Bogotá y Asamblea de Boyacá. A partir del 2013, encontrará más consejos y asambleas conectadas y otros temas de interés. La implementación de tecnología en las corporaciones de Colombia es un esfuerzo más del Congreso de la República, que es la casa de la democracia, y las corporaciones del país por facilitar la relación del ciudadano con el Estado, y de esta manera hacer más próspera la vida de los colombianos con la masificación de Internet en el país. CC por Antarctica Films Argentina